¡Siempre, hermanos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Como dice, hermanos! ¡Vamos a echar a 5, 3, 2, 1! ¡Y sigue, hermanos! ¡Ey! ¡Así, así! ¡Seguimos en el cuello de los días de noche! ¡Nos vemos, hermanosito! ¡Siempre, hermanos! ¡Siempre! ¡Siempre, hermanosito! ¡Ey, ey! ¡Rico! ¡Yuy! ¡Hachamos de 100 con los charritos chomicales! ¡Ey, esa! ¡El amigo burrito! ¡Wup! se juntos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!